¡Suscríbete! 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 Siénteme, otra vez campeón Siénteme, letras para ti Escúchete, otra vez campeón Rojos, círculos, alto menor Hay color, verde, azul, la seguridad Todos creen lo que ves No hay color, verde, azul, la seguridad Siénteme, letras para ti Escúchete, otra vez campeón Siénteme, letras para ti Escúchete, otra vez campeón Escúchete, otra vez campeón Escúchete. Escúchete. SANCÚCHO.